Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Izúcar de Matamoros, el gobierno municipal realizó la entrega de material de construcción para la rehabilitación de la calle principal de la colonia Violetas, en un acto que refleja la colaboración entre la sociedad y el gobierno. La presidenta municipal, Irene Olea Torres, encabezó el evento donde reconoció la trascendencia de la acción colectiva para promover el desarrollo sostenible del municipio. Asimismo, destacó los logros obtenidos gracias al trabajo conjunto entre el gobierno y la ciudadanía, tales como la mejora de la infraestructura urbana, la generación de empleos y la atención de las demandas sociales. Los habitantes de la colonia Violetas expresaron su agradecimiento al gobierno municipal por el apoyo brindado y se comprometieron a participar activamente en la ejecución de los trabajos de rehabilitación de la calle, que beneficiará a las familias de esta comunidad, de esta manera demostrando la unidad y cooperación que caracteriza a la comunidad de Izúcar de Matamoros. El gobierno municipal de Izúcar de Matamoros reiteró su compromiso de seguir trabajando de la mano con la sociedad para impulsar el desarrollo integral del municipio y construir juntos un futuro más próspero y equitativo para todos. Estamos contentos de estar aquí en la colonia Violetas con todos los compañeros vecinos, maestros, a todos los que tienen una casita aquí en Violetas porque se han organizado. Y me han pedido que les apoye con el material porque vamos a hacer un bachón conjunto. El trabajo entre la administración que encabezo y por supuesto los vecinos para ver su calle principal ya bacheada, le necesitamos ahí echar un diente porque ha sido ya devastada, desgastada con el tiempo y este concreto pues va a ser rehabilitado. Para nosotros es un placer y un gusto poder venir a entregar este material para el bacheo y bueno, acompañar también en el proceso constructivo para que quede una obra de gran tiempo en beneficio de la colonia Violetas y todos los que la visitan. ¡Gracias!